Es un tremendo error pensar que puedes ir a un rodaje o hacer algún trabajo, pensar que lo vas a hacer bien si no lo has planificado. No, funciona así, no funciona así. Por ahí la gente dice, no, yo no planifique, y cuando sale sin planificar sale mejor. Mentira. Cuando tú tienes un plan y ese plan no funciona y sobre la marcha haces una cosa y sales del paso, eso se llama improvisar. Y improvisar y que las cosas terminen bien no significa que se han hecho bien. Si yo voy a cruzar un río y yo quiero llegar con todo mi equipo y quiero llegar seco al otro lado, ese es mi objetivo. Pero si al final me tiro nado y como sea cruzo y paso mojado y todo, digo, pero bueno, pasamos. No lo hicimos bien, lo hicimos mal. Entonces lo mismo pasa con el guión. La gente piensa que al comienzo, la gente que comienza, que yo también estuve ahí, pensamos que podemos hacer las cosas sin guión solamente con entusiasmo, con una cámara y con un equipo que te sigue y que dice, bueno, vamos todos y hacemos lo que sea porque la Nubelba lo hacían sin guión. Bueno, ¿qué pasa? La gente que no quiere usar guión o que piensa que el guión es una tontería y todo esto, y si hay gente que lo puede hacer sin guión y todo esto, los felicito. Lo bueno de estudiar guión y sobre todo entender la dramaturgia, nos va primero a enfrentar con nosotros mismos para ver qué historias nosotros podemos contar o somos capaces de contar, ¿no? Aristóteles le decía en la poética el tema de la mimesis, ¿no? Mimesis significa imitar, representar, ¿no? Si, por ejemplo, Rocky, ¿no? Rocky representa un boxeador y él también era boxeador y él tiene toda la pinta de lo que hace en la película, por ejemplo, ¿no? El personaje se agarra a una realidad que parece real, que parece verdadera. Quiero decir, una película es una ficción de real, no tiene nada. Todo lo que estamos viendo ahí está premeditado. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La mimesis. Muchas veces la gente que hace cine, que hace cortos, hace cosas que están de moda, ¿no? Hay que hacer zombies y se tienen que copiar de alguien. Hay que ser muy sinceros para poder hacer una buena obra, ¿no? Hay que saber del tema, hay que tocar nuestra carne adentro y decir, bueno, yo quiero hablar de, quiero hablar de los huérfanos porque yo he sido huérfanos. Entonces, yo sé lo que estoy hablando y sé lo que... Bueno. De repente, eres un escritor y eres muy buen escritor y dicen, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a ir a una cárcel. Bueno, te tendrás que ir a una cárcel y tendrás que ver cómo vive la gente. ¿Para qué? Para que lo que estás narrando sea real, primero. Luego, las historias son universales. Entonces, leyendo muchas historias, uno puede llegar a entender que hay una gama de historias las cuales se repiten a lo largo del tiempo. Entonces, si uno va a escribir, está bueno saber qué es lo que ha hecho otra persona y qué es lo que siempre vas a caer en lo mismo, ¿no? En lo mismo. Y aquí hay una historia muy interesante. Este es el libro manual de escritura de análisis dramático de Alejandro Rovino. Lo recomiendo. Y el que vimos antes es la poética de Aristóteles. Bueno, entonces, aquí, en la página 62, nos dice los tipos de argumento o el prejuicio. Carlos Goetzi, el escritor y dramaturgo italiano, halló en el siglo XIV 36 argumentos posibles para la narración y elaboró con ellos una clasificación. Esa anécdota conocida que Goet, como también le dicen, le compartió la teoría a Schiller, quien la puso en duda y se abogó a encontrar más variantes. Su tarea no dio frutos y, después de un trabajo intenso, dio por válida la investigación de Goetzi. Pero la divulgación de este postulado se hizo más extensa cuando el escritor francés, Polti, publicó en 1895, el mismo año que nació el cine, que fue la primera proyección del cine. Las 36 situaciones dramáticas. La primera es súplica, un perseguidor, un suplicante, una autoridad y dos decisiones. La segunda, rescate. Uno que amenaza, un amenazado, otro que rescata. Estas las voy a hacer en otro video. Bueno, entonces ahí está todo. El que rescata, el que no rescata, situaciones de amor, a ver, rivalidades entre parientes, adulterio, la locura, enigma. Está todo ahí. Entonces es importante que los que escriben o van a escribir se dejen de pensar tonterías, ya que está todo hecho. Entonces hemos hablado de dos cosas. Primero la mimesis. Saber de lo que estás hablando. Algo que te pase a ti, que sepas de lo que estás hablando, que te toque, que te haga escribir una historia. Olvídate del guión en presente, continuo, hacer los diálogos. No. Tienes que comenzar por una escaleta y fluir. Eso lo estoy aprendiendo yo. Después de un tiempo estoy escribiendo literalmente. Dándome todo el tiempo del mundo para poder escribir lo que tengo que escribir. Y luego lo voy a hacer un guión. Si comenzamos solamente presente de gerundios y con el interior, no se puede escribir así. Es muy cortante. Y luego en el cine se nota eso porque los personajes no tienen profundidad. Todo el tiempo es tan como que tú tienes que adivinar qué sienten. Eso pasa porque no tienes una historia detrás de los personajes. Y luego lo último, que es lo más importante que les quería comentar, que es muy interesante. Este libro, El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. ¿Qué pasó? El psicoanálisis trajo una revolución muy interesante. La gente con los sueños, ya podía decir los sueños. Y Freud se dio cuenta que los sueños estaban siendo representaciones de sus miedos, de sus pasiones, de sus represiones. Y tenían figuras muy interesantes. Este libro habla de todos los mitos de toda la humanidad y los une. O sea, todos están unidos. Todos los seres humanos tenemos los mismos mitos en la cabeza. Eso es lo más interesante, el mito y el sueño. Entonces, el psicoanálisis abrió una puerta para entender la mente de la gente. Y eso nos abre la puerta a entender cómo funcionan los mitos. Seguro ya estarán pensando en lo que es el camino del héroe y todo esto. Esto también lo vamos a hablar después. Solamente esas tres cosas. Estos tres libros indispensables de lectura. Campbell. Bueno. Aristóteles hay que leerlo. Y un manual de análisis de escritura está bueno también. Tener. Pero sobre todo, lo más importante es que hay que escribir. Así, bueno, entonces se levantó Juan y a Juan le duele la cabeza porque siempre en las mañanas le duele la cabeza porque Juan estudia esta tarde. Entonces comienzas a crear un personaje que cuando tienes a los actores y el actor lee, Juan se levanta en la mañana, mira al cielo, parece preocupado, suena el timbre. ¿Qué? ¿Qué vas a actuar? ¿Suena preocupado? ¿Se puede actuar? ¿Qué se puede actuar? Cuando su actor me dice, ¿qué onda con Juan? Entonces le digo, mira, acá está la Biblia, aquí está la obra completa. Uy, entonces tiene la infancia de Juan, tiene un montón de cosas. Entonces el actor puede ver a Juan y puede representarlo. Cuando una película ha sido solamente de Juan, se nota. Se nota porque los actores no saben qué hacer. Y uno tiene que imaginárselas y los que te ven en las películas te dicen, no, aquí es un cine, los significados. Tu película, me voy a olvidar de tu película y solamente me voy a acordar del nombre y el día que la vi y cuánto gasté por verla porque fue una porquería. En cambio, Rocky lo va a seguir viendo. Me gusta ver un héroe, me gusta ver que Rocky de la nada puede salir adelante. El gladiador lo voy a seguir viendo, ¿me entienden? Porque son mitos, son héroes. Entonces, tenemos que bajar al llano y pensar con lo que tenemos adentro, aquí y aquí. Tenemos que olvidarnos del guión, del curso de guión, del guión para cine. No, es mentira, ese cine es malísimo. Tiene que salir de aquí el cine, de acá, tiene que salir. Y hay que meterle horas, no, a escribir y tenerle onda y leer, no. Es mejor. Bueno, en otros videos voy a hablar de más cosas sobre el guión.